Ansu Fati volvió a la titularidad tras el golpe que recibió en el Clásico y a pesar de estar al 50% de sus posibilidades, salvó a su equipo de la debacle total. El nuevo 10 Blaurana marcó el gol que supone volver a depender de sí mismos en la Champions League mientras esperan al nuevo entrenador. Sergi Barjuan tuvo que introducir un cambio de última hora en su alineación prevista ante las molestias persistentes de Serginho Dest y Nico González, que a la postre sería el mejor de su equipo, le sustituyó, desplazando a Gaby a la banda derecha. Frenkie de Jong volvió al 11, pero se notó que aún no está a su máximo nivel, pues su partido fue paupérrimo. En los primeros compases se notó un juego de posición mejorado del equipo catalán, con algunas ocasiones que se estrellaron ante los ucranianos, que cuando salían al contraataque creaban mucho peligro, aunque les faltó calidad para concretarlo. Pero cuando aparecen los fantasmas que llevan sobrevolando ante la plantilla hace tiempo, el equipo se vuelve vulgar y tembloroso como un flan, como se vio en la segunda parte. En el minuto 64, Jategan pitó un penalti sobre Ansu Fati por un supuesto pisotón. Como se vio en la repetición, este no fue tal, y el VAR hizo bien en avisar al árbitro que tras revisarlo lo anuló. Justo después del no penalti, Dembélé entró al campo debutando esta temporada tras su lesión en la Eurocopa, y el equipo lo notó, básicamente porque el francés es imprevisible, para bien y para mal, cosa que despista a todas las defensas rivales. Justo cinco minutos después, Mingueza puso su primer centro bueno en todo el partido, que Dembélé no consiguió rematar. El rechace va a parar a Ansu Fati en el corazón del área, y el canterano remata con toda el alma para batir a Bouchan. En los minutos finales, se notó ese nerviosismo culé, al notar que era básico amarrar la victoria en el Dynamo Stadium, sobre todo con pérdidas de balón en zonas de construcción, que permitieron al equipo de Kiev gozar de alguna ocasión más, aunque sin acierto. En parte gracias a las grandes intervenciones de Ter Stegen, que hoy sí consiguió dejar su portería a cero. Quedó demostrado que este equipo tiene materia prima, sobre todo con los jóvenes que van debutando, pero aparte de un buen entrenador, también necesitan un psicólogo, para que les oriente en volver a competir, y les haga ganar en autoestima, aunque esta vez sí, durmieron el partido con el balón, con más o menos acierto, pero sin encerrarse atrás metiendo defensas, como si no hubiera un mañana. ¡Gracias!